¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Resident Evil 7. Bienvenidos a Territorio Baker. Continuamos en el barco parado controlando a Mia y ya conocemos de que conoce a Mia a la niña fantasma, a Evelyn. Era una cuidadora, se hacía pasar por cuidadora, se hacía pasar por la madre de Evelyn porque los jefes de Mia, la organización por la que trabaja, querían llevar a Evelyn a un lugar seguro donde la competencia no consiguiera llegar a Evelyn. Evelyn, una niña con muchos interrogantes, una niña que al potar, al vomitar, crea los holomorfos, esos monstruos negros y teníamos una norma clara. Si la cosa se complicaba, si Evelyn se rebelaba, la tendríamos que matar y es lo que tendremos que hacer. Eso nos tememos porque le hemos dicho que no seremos jamás su familia, no seremos nunca su madre. Evelyn no se lo ha tomado nada bien, así que ahora ya va por nosotros. Ahora ya está enfadada con nosotros también en el barco, en las cámaras de seguridad. Vimos a Ethan en la parte inferior del barco, rodeado, lleno de masa negra. Está atrapado, así que tendremos que ir a rescatarlos. Tenemos, ahí lo vemos, la metralleta, bombas caseras, la pistolita, así que vamos a por todas. Vamos a seguir. Aquí no tenemos nada que hacer. Podemos ir al comedor. Si quemamos por partes en el baúl, creo que no nos dejamos nada. Vale, tenemos aquí los fluidos químicos que podríamos... No sé si... No se me guardo. Bueno, un fluido químico fuerte. No lo reservamos. No lo reservamos para lo que pueda pasar. Depende de lo que veamos que nos hace falta, utilizaremos una cosa u otra. Y cuidado, eh. Que la cosa... Está peligrosa, está más que peligrosa, madre mía. Madre mía. Sí está peligrosa. Mira, mira quién viene. Vale, este nos está pidiendo a gritos una bomba. ¡Ahí estamos! Perfecto. Este es de los duros. Esto es de los promorfos duros de eliminar. Así que, una bomba caserita. No ha ido nada mal. Vamos a investigar un poquitín por aquí en el comedor. ¿Podemos pasar? Sí. Qué asquito más bueno, eh. Qué asquito más bueno. Aquí, atención, munición de metralladora. Perfecto. Y la basura, nada apetitoso. Vale. Tenemos, por cierto, los psicoestimulantes, eh. Ojo al dato. Podríamos utilizarlos pronto. Aquí ya no hay nada más. Eso parece. Eso parece. No nos confiemos. Así que... ¿La puerta se abre? Sí, se abría. Vale. Aquí no hay nada. Bueno. Pues vamos a investigar cualquier rincón. Ya lo sabéis. ¡Atención! Esa puerta... Está abierta. Está despejada. Antes que nada. Vale. Vale. Es que escucho ruidos por todos los sitios, tío. Pólvora. Bien. Entre la respiración de Mía, los ruidos del viento en el barco, y que da muy mal rollo... Esto es un salón. ¿Lo escucháis? Este ruido, tío. El ruido a la masa negra. Vale. Imaginaciones mías. Pero se escuchaba. Lo habéis escuchado. Hierba verde. Aquí hay una caja fuerte, eh. Hay unos cuadros. Uf. Un rompecabezas. Es un rompecabezas. Es un rompecabezas, tío. Para abrir la caja fuerte, ¿no? No se abre, vale. Vale. Este no se puede girar. Me imagino que tendremos que poner bien los cuadros, ¿o qué? ¿Eh? Vale. Este está igual, está igual. Y este... Vale. Se ha abierto. Rompecabezas, en teoría, parece... Un tanto fácil. Corrosivo. Bueno, rompecabezas facilito, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Poner los cuadros en igual posición. Tenemos tres corrosivos. Así que eso nos vendrá muy bien. Para abrir cerraduras. Que por lo que parece... Vale. En la planta de abajo... Había. Y la de arriba también. Vamos por partes, a ver. Aquí podemos subir. Vale. Usa el corrosivo para abrir la puerta. Repara el ascensor. Busca un cable de alimentación. Encuentra el posible. Vale. Y por el ascensor podemos bajar, creo. A ver, un momento. Podemos ir por aquí. Y bajar. Y esto... A ver, un momento. No me da la opción. Bajar. Espero que podamos trepar. Luego, ¿eh? Vale. Podemos trepar, pero... Uf. Aquí la cosa está fea. Vamos a eliminar primero ese. Para no llevarnos sustos. Vale. Gírate. Gírate. ¡Guau! ¡Cómo salta! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No recargas ahora! ¿Cómo se ha movido? ¡Oh, con la virgen, tío! ¡Cómo ataca! ¡Oh, qué movimientos! ¡Madre mía! ¡Qué ágil! ¡Qué ágil es el puñetero, tío! Pensaba que me había salido otro. Pues, medicina ya. Ya. Ah, y no estamos a tope. Bueno, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. Combinar. Medicamento fuerte. ¡Hala! Y no nos queda... Un fluido químico normal. Vale, vale, vale. ¡Madre mía, tío! Lo hemos subestimado, ¿eh? Yo iba confiado, pero... Se ha puesto en la pared. Y ha saltado. Y ha saltado el tío. ¡Muy bien! Están mejorando las habilidades, por lo que vemos. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que no nos aparezcan más. Vamos a utilizar el corrosivo. Que por eso hemos venido aquí. Aunque hemos gastado una medicina. Fallo nuestro. Espero que merezca la pena. Munición de matralladora. De momento. Va mereciendo la pena. Aumento. Ahora lo vemos. Ahora podemos llevar más objetos. Aquí tenemos otro corrosivo bueno. Nunca está de más. Aquí que tenemos una bombita. ¡No! Dos bombitas caseras. Que por cierto, ¿cómo se llaman? Que no me sé el nombre. Bomba de control remoto. Bueno. La bombita casera. Y aquí... No hay nada más. Hubo un niño que jugaba fútbol aquí ilegalmente. ¡Una hierba verde! ¿Vale? Está bien escondida esta. Bueno. Pues aquí cada vez está más petado todo, ¿no? ¿Y si vamos aquí? Mal rollito. Bueno. Vamos a atrepar. Tenemos que ir por lo visto. Al... El ascensor... ¿Dónde coño está, por cierto? ¡Lo he escuchado! ¡Es que lo he escuchado! ¡No! ¡No! ¡Que le hemos petado la cara, tío! ¡A mí que no me joda! ¡Anda! ¡Pero de dónde ha salido ese buen hombre! ¡No me lo esperaba para nada, tío! ¡Para nada! Vale, ahí hay escaleras. ¡No me da muy mal rollo esta zona, tío! Vale, aquí ya no hay nada. El chaleco. No sirve para nada. Vale. Pues escasea los medicamentos, ¿eh? Vamos a trepar. Larguémonos de aquí, que esto me va muy mal rollito. Tenemos un fusible. Que no sé si utilizarlo aquí, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya tenemos luz. Ahora... Nos hace falta... Los cables. Trepamos. ¡Madre mía, eh! Nos hace falta analgésicos, pero aquí no lo encontramos. Bueno, nos reservamos la medicina. Vale, tenemos que ir al otro lado. Tenemos que subir al tercer piso. Es importante despejar la zona siempre. Para en un futuro poder ir más tranquilos. Y venga. Para arriba. Vale. Con linterna. Claro que sí, que no va. Vale. Muchas bombas. De control remoto. Demasiadas. Aquí. Espero que no haga falta ganzúa. Y hay... Mira. Pues una ganzúa. Vale. Y había alguno... Mira si que hay uno. Hay una ganzúa. En la sala de control. Ah, vale. Y no podemos subir. Mira un muñequito, tío. Vamos a petarlo. Bien. Vale. Pues aquí no podemos... Seguir. Pues tendremos que seguir por el ascensor. Saltando con un par. Tendremos que subir por aquí. Me han engañado, ¿eh? Vale. Y no nos debemos fiar. No sé si meter ya... Bombas. Con la bomba... Con bomba en mano. Se escuchan. Se escuchan, tío. Se escuchan. Mira si se escuchan. Métele. Cércate la bomba. Ahí estamos. Petada de cabeza. Es un poco inofensivo, ¿eh? Pero me dan mucha rabia, tío. Te aparecen por cualquier sitio. Y... Ahí tenemos para abrir con la ganzúa. Espero que haya algo contundente aquí dentro. ¿Una moneda antigua? ¿Ahora? No me jodas, tío. No me jodas. Vale. Van apareciendo... Monstruos. ¿Quiero ir? Vale. Aquí hay para guardar. Hacia aquí. Porque esa puerta... Está para abrirse. No me jodas, ¿no? Vale. Pero había esto aquí y no se puede. Vale. Vamos a guardar. Aunque hemos hecho punto de control... Vamos a guardar el progreso. Y... Guardando, vale. Y vamos a seguir adelante. Evelyn por el momento está desaparecida. No da señales de vida. De momento. Usa el corrosivo para abrir la puerta. Que debe ser... El que nos queda aquí. Y este ruido negro, tío. Es que no me fío de nada ya. Y a ver aquí. ¿Qué pasa? Y aquí es donde encontramos... En el vídeo a Evelyn. Y de ahí que Mia perdiera la memoria. Aquí hay una puerta. Vamos a abrirla. Eh, tío. Si pone que se puede abrir... ¿Por qué no se puede? ¿Eh? Bueno, es quizás el gris... Leyenda. Bueno, no te lo pone. El gris debe ser que se puede... Pero está trabado. Igual. No lo sé. Y cuidado. Punto. Lo que ha faltado. ¿Esto qué es? Nada. De verdad es que no se puede abrir, tío. La maldita puerta. Es que... Me da rabia, eh. Ni todo esto lo ha causado, eh, Evelyn. No se puede, no. Bueno, pues vamos a por Evelyn. Cuidado que hay el pringue negro. Vale. Ducha y enfermería. Espero que en la enfermería encontremos medicamentos, ¿eh? Nos hace falta. Aquí ha potado, Evelyn, ¿eh? Al menos ha potado, ha intentado potar en el baño. Algo, algo, ¿no? Pero nada. Vamos, seguimos. Vale. Aquí hay... Uf. Fluidos químicos. Fuerte. No gastaremos... Medicamento normal. Y los otros me los reservo por si las moscas... Creo que puede pasar en un futuro. Me cago en la puta. ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí viene el peligro. ¡El potador! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Lo hemos volado con la...? ¡Ay, mi madre! ¿Pero de dónde sale ese buen hombre? ¡Vete! ¿Pero qué ha hecho, tío? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ahí estamos! ¡Muérete! ¡Ajá! ¡No! ¡Que lo peta con la potada, tío! ¡Qué cabrón! ¡Vale, ahora sí! ¡Qué cabrón, tío! ¡Que con la potada petaba las bombas! Ahora ya lo sabemos y nos le ha petado dos bombas. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Vale! ¡Tenemos el cable! ¡Eso parece! El cable que nos hace falta para reparar el ascensor. Cuidado, no te electrocutes. Cable de alimentación. Ahí lo tenemos. ¡Vale! Pero antes nos vamos... Ah, ya estamos en la enfermería. ¡Vale! Y el pasillo que continúa de la enfermería es esa puerta que estaba cerrada que no podíamos abrir. ¡Vale! Que se abría por detrás. ¡Muy bien! A ver, aquí... Vale, tenemos otro corrosivo. ¡Qué fácil es petar, matar al... al potador! ¡Mira! ¡Una bomba! ¡Bien! Al potador con bombas. ¿Cuántos bombas? Nos quedan cuatro ahora. Las reservamos, ¿eh? Por si nos vienen más gordos de esos. No hay nada. Bueno. No nos dejamos nada, ¿no? Nosotros tenemos que ser meticulosos. Pues bien. Ahora ya podemos ir a reparar el ascensor con el cable. Pero cuidado. ¿Qué? No se puede, ¿no? Vale. No me faltaba, tío. ¿Por qué no se puede? No lo entiendo. Bueno, pues nos harán hacer el rodeo. ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, pensé que era un fluido químico. Ya me emocionaba. Vale. Pues nos harán hacer el rodeo. ¿De dónde salió ese tan gordo, eh? ¿De dónde coña salía? Vale. Despejamos y llegamos al ascensor. Y, eh, vale. Tenemos que bajar. A piso de arriba, por cierto. Vale. No había nada. Eh... Podemos poner el cable. Ahí lo tenemos. Lo ponemos. El cable de alimentación. Un cable de alimentación viejo. Aunque parece conservar sus conexiones intactas. Pues lo utilizamos. Vale. Ahora ya podemos ir... Donde queramos, en teoría. Tenemos que ir al S2. Que era donde estaba, creo... Eh... Eza. Ahí. Vamos directamente hacia abajo. Vamos. ¡Despera! ¡Bum! Ya sabe que estamos aquí. Bueno. Munición de ametalladora. Ya no reciben con eso, eh. Y qué música. Antes que nada, vamos a gastar un fluido. Viene por arriba, viene por arriba, viene por arriba. Viene por arriba. ¡Qué música, tío! ¡Mátalo! ¡Ya! ¡Pétale la cabeza! ¡No seas tonto, hombre! ¡Pero, hombre! ¡Pero, hombre! Se nos quería hacer... El susto del día. Suerte que lo hemos visto ahí. Vale. Una caja. Fluido químico fuerte. Demasiados fluidos químicos. Vamos al medicamento normal. Me cago en la virgen. ¡Bien! ¡Buena petada! ¡Bomba! 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 En la reserva, ¿eh? La bomba. La pistolita está marginada. Por aquí. Munición de ametralleta. ¡Perfecto! Y punto de control. Vale. Que faltaba. Este es muy rápido. Demasiado. ¡Petada! ¡No! No le hemos petado la cabeza. ¡Ahora sí! Bien. Demasiadas bombas, señores. Demasiada... ¡Demasiada munición! ¡Demasiadas cajas! Y munición de pistola. Buah. Aquí... Esto significa... Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Jefazo. Y munición de pistola. Salen máquinas. Ahora que me digan a mí... ¿Por qué no se abría esa puerta? Si aquí también están en gris. Y la música que no me deja escuchar... Monstruos si se acercan. ¡Mira! La bomba que se me pasaba, tío. ¡Muchas bombas! Demasiadas bombas. ¡Demasiada munición! Demasiada, tío. Algo gordo viene. Mira, mira quién viene. ¿Qué es esto, tío? Buah, este es fuerte. Este es fuerte. ¡Ahí estamos! Vale. La ha palmao. Pensaba que se había quedado menos válido. Estamos corriendo. Vale. Aquí habríamos gastado mucha munición con ese, que ese es de los potentes. Vale, el gordo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo corre el gordo? Madre mía. Ha hecho ejercicio. ¡No! ¡Ahí estamos! La palma. Se levanta. Se levanta. Petada de nuevo. ¿Le gusta? Vale, perfecto. ¡Uf! Suerte de las bombas, tío. Suerte de las bombas. Para el buen hombre. En una cajita. ¡Varias cajitas! Munición de pistola. Demasiadas cajas. Este que no ha aguantado la presión y se ha suicidado. Munición de metralleta. Muchísima munición de metralleta. Está sufriendo la mía. ¿Para qué hay para utilizar un corrosivo? Lo vamos a utilizar encantados de la vida. A ver qué nos espera aquí dentro. ¡Puñetera moneda antigua, tío! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Bodega! Vamos a por la bodega. Vamos a por la bodega. Y aquí debe haber un arsenal. Vale. Ahí. Ah, vale. Aquí es para poner el corrosivo. Así que ponemos... Otro corrosivo. Y eso es lo que quería. Porque si vienen gordos, tenemos una bomba gorda. Una bomba casera. Una bomba de control remoto. Mía se está quejando demasiado. Un poquito pesadita, ¿no? De acuerdo que te han botado en toda la cara, pero... Aguanta un poquito, chica. Aguanta un poquito. Pero bueno. Ahora sí, hemos sufrido, hemos avanzado. Hemos reparado el ascensor para poder bajar a buscar a nuestro marido, a Ethan, mía. Dándolo todo por el amor. También tendremos que pelear contra los celomorfos. Vencer a Evelyn si queremos salir con vida de aquí. Pero, antes que nada, tenemos que ir a la sala de máquinas que, para mí, que está aquí Ethan. Tendremos que rescatarlo y tendremos que escapar o matar a Evelyn. Espero que os haya gustado este episodio espectacular, lleno de explosiones. Espero que le deis like al vídeo. Y si queréis ver, si encontramos a Ethan, si vencemos a Evelyn y si escapamos del barco, nos seguimos viendo por aquí, en el canal. Que tengáis un muy buen día. Cuidaros. Adiós.